... Boletín de aviso de inundaciones repentinas El Servicio Nacional de Meteorología ha emitido un aviso de inundaciones repentinas para Guaynabo y San Juan hasta las 3 y 30 pm A las 2 y 12 pm, Radar Doppler indicó tronadas produciendo lluvias fuertes a través del área bajo aviso Entre 1 y 2 pulgadas de lluvia han caído Inundaciones repentinas están ocurriendo o se espera que comiencen pronto Boletín de aviso de inundaciones repentinas The National Weather Service has issued a flash flood warning for Guaynabo and San Juan until 3 y 30 pm A las 2 y 12 pm, Radar Doppler indicó tronadas produciendo lluvias fuertes a través del área bajo aviso Between 1 y 2 inches de lluvia han caído Flash flooding is ongoing or expected to begin shortly ¡Habies! 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 ¡Habies!